La Dirección Regional de Agricultura que dirige el ingeniero Jacobo Toribio dio inicio formal a la eliminación de cultivos hospederos de la mosca blanca en el Valle de San Juan. El inicio de eliminación de cultivos hospederos de la mosca blanca fue realizado en la comunidad de cuenda del municipio de San Juan de la Maguana y estuvo encabezado por el Director Regional de Agricultura y otros funcionarios del sector agropecuario como también agricultores de la zona. El objetivo principal de la eliminación de esos cultivos es reducir los niveles de mosca blanca que es el insecto causante del virus del mosaico dorado según informaron funcionarios del Ministerio de Agricultura. Esta actividad la hacemos cada año con el objetivo principal de bajar la población de mosca blanca que es el insecto causante del virus del mosaico dorado que causa daños extraordinarios a la plantación de habichuela y otros cultivos de importancia en el Valle. El ingeniero Jacobo Toribio, Director Regional de Agricultura, manifestó que el operativo de eliminación de cultivos hospederos de la mosca blanca se está realizando en las provincias de Asua, San Juan y Elías Piña. Nosotros a través de la dirección regional, suroeste, en San Juan, estamos llevando a cabo este proceso de eliminación de cultivos hospederos, tanto en Asua, San Juan y Elías Piña, porque nosotros dentro de lo que son los cultivos que tienen incidencia para que nos pueda afectar lo que sería la siembra, principalmente en Asua, que de manera todos los años hace una siembra de tomate, que es el cultivo que mueve la economía de la provincia de Asua, entonces nosotros tenemos que garantizar la sanidad para que este cultivo pueda ser establecido de una manera que no nos ocasione daño con la parte de la incidencia de la plaga, principalmente lo que es la vermicea, la básica que es la que ocasiona problemas en el cultivo de tomate. En tanto que el señor Augusto Villar manifestó que la eliminación de cultivos hospederos de la mosca blanca corresponde a medidas de métodos preventivos y con estas se busca reducir los niveles de enfermedades en los cultivos del Valle de San Juan. Con estas medidas que son de tipo preventivo dentro de lo que es el método de control cultural de manejo intravejo de plaga, nosotros pretendemos siempre bajar, reducir la presencia del insecto vector que es la mosca blanca y al mismo tiempo que no esté presente la fuente de inóculo del virus que nos afecta el cultivo de la bichuela. Entonces con esta medida rompemos el ciclo y corremos menos riesgo para la siembra que viene más adelante. El escenario fue aprovechado por el agricultor Marcelino García para resaltar el apoyo que han recibido los agricultores de la zona por parte del presidente Danilo Medina y también cuestionar a los agrónomos del Ministerio de Agricultura ya que muchos de ellos les cobran un salario al gobierno, pero no trabajan. Luego le vamos a dar gracias, o yo le doy gracias al excelentísimo señor presidente porque ha sido un presidente tan bueno, tan amable, tan serio y tan trabajador que antes nosotros teníamos que subirnos en un palo para ver si podíamos ver al presidente. Pero hoy el presidente nos busca a nosotros. Le damos, le hacemos conocer a ustedes que el gobierno está interesado en que los ministros, en que los agrónomos y todo el que tiene que ver con agricultura, no asesore, no ayude, no defienda porque hay muchas cosas que nos están agobiando. El presidente no quiere verlo a ninguno de los que están en la cartera, se está, si no trabajando. Nosotros nos sentimos mal cuando un agrónomo, por serio que sea, viene aquí en el mes una vez o dos. No, nosotros queremos verlo semanalmente aquí. Porque si viene plaga, ahí está el que nos va a asesorar. Si viene cualquier tipo de enfermedad, nosotros no tenemos la capacidad para saber qué enfermedad es, pero ellos sí. Entonces no hace daño si viene en el mes una vez o dos. No, que venga siquiera dos o tres veces a la semana porque para eso el gobierno le paga. Sí, señor. Para eso el gobierno le paga. Valerio Mateo, Las Calientes del Sur.